¿Qué sabe? ¿Suchas gracias a mi? ¿Quién? ¿Tú saben que la mano es la cuarta? El amor es la llave luego de las puertas ¡Amor en todo! ¡Canta aquí! Todo es lo que te atrevo Es todo lo que doy No me acuerdo una vez todo Quiero que sepas Lo que sientes para mí Todo es lo que te atrevo Y escúchame Es todo lo que doy Amor una vez todo Quiero que sepas Lo que te atrevo de ti Cuando hablo yo no sé Sé que hablo de ti Porque tú eres Lo que te atrevo Y para ser feliz Quieres a mí A caminar Junto a ti Conmigo a aprender Desde hoy Eternamente Yo no sé Se ve Lo que te atrevo Es todo lo que doy Amor una vez todo Quiero que sepas Lo que te atrevo de ti Todo es lo que tengo Y escúchame Es todo lo que doy Amor una vez todo Quiero que sepas Lo que te atrevo de ti Amor una vez todo Y no sé Lo que te atrevo de ti Conmigo a aprender Lo que te atrevo de ti Lo que te atrevo de ti He te atrevo de ti Y agua, natura y cada boca Yo quiero nadar, cantar, amanecer, amanecer De un amor perfecto, dar gracias ayer Y agua, natura y cada boca Yo quiero nadar, cantar, amanecer, amanecer De un amor perfecto, dar gracias ayer Todo esto que tengo, es todo lo que doy Todo esto que tengo, escúchame, es todo lo que doy Todo esto que tengo, es todo lo que doy Y agua, natura y cada boca Y agua, natura y cada boca Ante la presión, subeche, amanecer, amanecer, amanecer Y agua, natura y cada boca Y agua, natura y cada boca Y agua, natura y cada boca Y agua y masa y cada medio O ceiefur, unemployment, ahora Mas Bella y algo, no me pidas Y agua, natura y kid,ne District Y agua, natura y cada boca Y agua, natura y cada una y 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 ¡Muchas gracias a mi victoria! ¡Por su energía, por su comer, por su amor! ¡Que la voz de Ché, la voz de Ché, la voz de Ché, la voz de Ché ¡Sea que siempre, que siempre, con tus corazones! ¡Ché, el hijo de Ché! ¡Gracias a todos!